Es tu mejor canción La que oigo sin parar Quien te alegró al fin Sin duda me va a alejar Y siempre al mirar Tu risa va a brillar Es complicado amar Y al mismo tiempo de amar Lo ideal que tú eres Ideal para mí Para qué hablar si las cosas se entienden tan mal Y duele aún más el saber que no sientes igual Igual Lo ideal que eres Ideal para mí Lo ideal que tú eres Ideal para mí O ideal que tú eres Ideal para mí O ideal que tú eres Ideal para mí O ideal que tú eres Ideal para mí Y no hay